Hola, bienvenidos a nuestro programa teórico divulgativo que acerca del cuerpo, empezamos en este momento, gimnasia a tope, para mantener tu cuerpo en forma, ven a nuestro espacio como mantenerte en forma, sobre todo en los primeros días de lactancia o de lactación, de lactación de Atocha, de lactación de San Martín o de lactación de cualquier mes del año, venga, cada uno desde su pantalla, empezamos, venga, y respirando, expulsando, respirando, expulsando, y uno y dos, y uno y dos, sin apretar, sin hacer esfuerzos, no te vais a hacer caca, venga, arriba y abajo, arriba mariquita para arriba metiendo el pubis, lo comía, sí, y ahora las dietas, lo comía, judías con chorizo, no lo comía, y vamos al ajillo, lo comía, y arriba, y caja box, y caja box, metiendo la femoral, expandiendo el glande, sí, arriba, y uno y dos, lo, cojo box, caja box, tres, arriba mariquita, vamos, éxtasis, éxtanos, éxta, me gusta a mí, me la como yo.